Y más de 150 niñas fueron vacunadas contra el virus del papiloma humano por parte de la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer. En el municipio de Arauca, con la vacuna, se busca evitar el cáncer de cuello uterino en esta región del país. La Liga Colombiana contra el Cáncer vacunó contra el virus del papiloma humano más de 15 niñas en el municipio de Arauca. La jornada se realizó en el Colegio Santa Teresita el pasado viernes. Me siento bien porque ya estoy protegida y no voy a tener el cáncer de cuello uterino. ¿Cómo ve usted lo que hace la lucha contra el cáncer aquí en Arauca con el doctor Carlos? Que hace campañas para que los niños se puedan vacunar y ya cuando estén grandes, pues no les dé el cáncer de cuello uterino y no se muera nada, muy temprano. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a todas las niñas para que vengan y se vacunen? De que la vacunación no duele nada, eso es fácil. El doctor le hace, le hace, sería, le dice a ver, ¿le duele o no le duele? Y ya cuando no le duele, pues ellos, ahí sí, el doctor lo escucha. Para el jefe científico de la Liga Colombiana contra el Cáncer, los padres de familia y sus hijas acudieron masivamente a la jornada. La evaluación es completamente positiva en el sentido de que la comunidad acudió al llamado que se hizo. No tengo el dato exacto de cuántas se han vacunado, me lo van a dar en unos minutos, pero pues la presencia de las madres, de los padres, de las niñas. Aquí tenemos a Sofía que no se quería vacunar y ahorita es una de mis grandes fans convenciendo al resto de las niñas para que se vacunen. Después de eso, ¿qué más puedo yo pedir? Que toda esta chiquilla que no se quería vacunar, hoy en día es mi socia, mi aliada para vacunar a las niñas, ¿cierto? Entonces yo estoy absolutamente contento, creo que Arauca merece un aplauso. Me voy feliz, seguiré viniendo a Arauca porque ya Arauca se me metió en el corazón y voy a seguir trabajando por Arauca en aspectos de salud, obviamente. Y creo que Arauca se va a convertir en un departamento modelo y los ojos de toda Colombia van a estar mirando a Arauca para ver cómo fue que hicieron ustedes, porque eso no lo hice yo, sino lo hicieron ustedes los araucanos, por la mujer araucana, tener un futuro sin cáncer de cuello uterino y eso es mérito de Arauca. La campaña de la vacuna contra el virus del papiloma humano se hará en otros municipios del departamento de Arauca antes que finalice el año. Yo estaba en Cravo Norte, estaba en Fortule, estaba en Tame, Arauquita, Saravena. Y en el mes de septiembre espero volver a Tame y a Fortule, a Saravena, porque este tipo de charlas ir a convencer a los padres, a las madres, porque esto no es de imponer, esto es de convencer mediante la evidencia científica los beneficios de la vacuna contra el virus del papiloma que, insisto, causa el cáncer de cuello uterino, que es uno de los cánceres más frecuentes en nuestro país y que nos matan más de 2.000 mujeres año tras año. Así que iré a muchos departamentos para hablar con los rectores, hablar con los padres, hablar con las niñas, hablar con el personal de salud, porque esto es una campaña que no puede parar y vamos a lograrlo. Para el funcionario de la Liga Colombiana contra el Cáncer, las niñas acudieron al Colegio Santa Teresita a vacunarse. Es otra lección que me llevo yo en mi recuerdo y en mi corazón. Colombia, con todos los problemas que tenemos, es un país que tiene futuro. ¿Y por qué? Porque hay criaturas como ella, como Sofía, que tienen criterio, que son muy inteligentes, que hablan, que no comen cuento y cuando ellas entienden que esto es una vacuna que les va a servir a ellas, lo exigen, lo exigen con vehemencia y eso demuestra que tienen cabeza. Entonces, toda nación que tenga un potencial como ellas, las mujeres con ganas de estudiar. Ella ya me dijo que quiere, ¿qué hoy quiere estudiar? Ginecología. Va a ser médica ginecóloga, hágame el favor. Ah, tiene 9 años, ella está soñando así. Todo país que tiene una juventud que sueña, tiene futuro. Arauca tiene futuro, Colombia tiene futuro. Así que estamos salvaguardando, estamos blindando la juventud del futuro, que no se mueran de enfermedades prevenibles. Y por eso estamos aquí. La campaña se realizó el viernes anterior en el Colegio Santa Teresita del municipio capital, donde se vacunaron aproximadamente 150 niñas.